Yo también en el ritmo de juego. Marcelo, lograste conectarse y poder angular para acercar al equipo de los gigantes del Cibajo. Háblame de ese turno y a lo que fuiste a hacer en ese turno. Bueno, lo que he estado haciendo es tratar de mantenerme en la bola, tratar de levantar la bola duro, tratar de coger buenos picheos y hacer swing. Cuando uno hace swing uno se encuentra en la ruta y uno puede tratar de meter mano. Los gigantes del Cibajo toman la delantera en la serie. ¿Qué significa para ustedes y cómo tomaron este juego? Bueno, otra buena victoria y seguí batallando, seguí triunfando y llevar al equipo lo más lejos posible, ganar la corona y seguir al próximo paso. Hoy con los ánimos bien altos en este partido, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, en ese momento no pasó nada porque es un fanático que yo he conocido mío y yo lo conozco desde mucho tiempo y siempre relajamos así y compartimos. Y eso es un momento agradable y todo es una cherta. ¿Y la San Francisco con la ventaja del ataque ahora? Bueno, eso es algo primordial para nosotros y tratar de meter mano y enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo, la armonía, la paz, el amor por el juego y el amor de nosotros.